Con ha recibido una puntuación final de 8,2 sobre 10 para este artículo. Es el más deseado. Sus funcionalidades son, fácil de instalar, fácil de montar, estilo, relación calidad precio, artesanía. Si buscas más información y quieres ver el precio actualizado de este producto, consulta el enlace en la descripción debajo del vídeo. La nota final otorgada por este artículo de DP Griferia es de 7,4 sobre 10. Esta es nuestra mejor opción. Los puntos fuertes son, estilo, fácil de instalar, relación calidad precio. Al final de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto con más información y un precio actualizado. La nota global otorgada a este artículo de Gros es de 9,2 sobre 10. Por el momento, parece ser el más regalado. Las principales características son, relación calidad precio, fácil de instalar, estilo, fácil de montar, control de temperatura. Si desea más información y quiere conocer el precio de este artículo, haga clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. Roca ha fabricado un producto al que hemos otorgado una calificación de 9 sobre un total de 10 puntos. Actualmente es el más vendido. Sus cualidades son, fácil de instalar, estilo, artesanía, relación calidad precio. Si quieres más detalles sobre este producto o quieres comprarlo, haz clic en el enlace de la descripción al final del vídeo. La calificación final asignada a este artículo de Roca es de 9,4 sobre un total de 10. Es el mejor de esta selección. Sus méritos son, fácil de montar, fácil de instalar, control de temperatura. Al final de la descripción de este vídeo encontrará el enlace a más información o el precio actualizado de este producto. Este artículo de Hansgrohe ha recibido una valoración de 9,4 sobre un total de 10. En esta categoría, es actualmente la más valorada con 1.650 valoraciones globales. Destaja como una de las mejores soluciones en relación calidad-precio, está fabricada con excelentes materiales y tiene una calidad muy por encima de lo habitual. El precio de este artículo, junto con más información, se puede encontrar a través del enlace que aparece al final de la descripción del vídeo. La nota final otorgada a este producto Grohe es de 8,8 sobre 10. Actualmente es el más exclusivo de esta selección. Este artículo tiene todas las características que necesita para realizar plenamente sus funciones. Puede comprar este producto o encontrar más información haciendo clic en el enlace que aparece al final de la descripción del vídeo.